Estas son las más leídas del siglo digital nacionales. Al parecer se puso de moda esta semana demandar a los medios de comunicación y a los periodistas. Ante esto, los gremios periodísticos dijeron que Panamá, como un país democrático, debe respetar la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de prensa. Política. El Toro Pérez Valladares y Juan Carlos Navarro se montaron en el carrito de la no reelección, pero solamente para los diputados. Internacionales. 20 millones de piezas arqueológicas se consumieron en un voraje incendio en el Museo Nacional de Río de Janeiro. Deportes. Darwipilson no tocará las canchas de fútbol por un buen tiempo, ya que fue condenado a 8 años de prisión por robo agravado. Espectáculos. La polla aislense nos fue para Colombia y nos muestra sus nuevas curvas. Crónica Roja. La comunidad de Villa Acuario está impresionada con la muerte de una señora de 60 años porque esta fue arrastrada por un camión volquete cuando intentaba cruzar la calle. Y hasta aquí las más leídas del Siglo Digital. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como arroba el Siglo Digital y visites nuestra página web www.elsiglo.com.fa. Hasta la próxima.